Gracias, señora presidenta. Vaya mitin, señora ministra. Esto no son las 3.000 viviendas de Sevilla, sino es el Congreso de los Diputados y usted, la ministra de Hacienda, presentando unos presupuestos. Yo, antes de empezar la réplica que le quiero dar, me quiere usted decir por qué ha dicho en esta tribuna que parezco que estoy haciendo un mitin o vociferando en las 3.000 viviendas de Sevilla, señora Orama. ¿Qué tiene usted con las 3.000 viviendas de Sevilla? ¿Un barrio como otro barrio cualquiera de este país? ¿O qué quiere decir? ¿O qué quiere decir, señora Orama? ¿Que los barrios pobres, como son las 3.000 viviendas de Sevilla, se merecen un tipo de tono y los barrios que no son pobres se merecen otro tipo de tono? ¿Está usted asimilando pobreza? Es que se lo tenía que decir, señora Orama, porque su discurso divide, su discurso estigmatiza y enfrenta y parece que se ha contagiado de las derechas. Y yo tengo el mismo respeto a todos los barrios de Canarias, como usted tiene también que tener el mismo respeto a todos los barrios de Andalucía y de cualquier rincón de este país, señora Orama.